Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En el día de hoy vamos a hacer una receta diferente. Y como ya hemos hecho cupcakes, hemos hecho tartas, pues les llevo el turno a las galletas. En esta ocasión vamos a hacer unas galletas de jengibre. El jengibre es una raíz muy aromática que se usa un montón en las preparaciones de repostería y le da un toque muy, muy especial a todo lo que hagamos. Vamos a aprender a hacerlas. Para hacer estas galletas vamos a necesitar 300 gramos de harina, 85 mililitros de melaza 120 gramos de azúcar blanco 70 gramos de jengibre cristalizado o confitado 90 gramos de mantequilla 1 huevo 40 gramos de azúcar glas 60 gramos de azúcar blanco 2 cucharaditas de bicarbonato 1 cucharadita de jengibre en polvo 1 cucharadita de canela 1 cucharadita y media de nuez moscada molida Para empezar a hacer esta receta, lo primero que haremos será triturar el jengibre cristalizado con la mitad del azúcar. Les quería explicar que el jengibre cristalizado, a veces se consigue en el mercado, este lo he hecho yo. Simplemente es picar en pedacitos pequeños la misma cantidad de jengibre y mezclarlo con la misma cantidad de azúcar. Y ponerlo en una olla hasta que confite bien, bien, bien. Y así se logra hacer el jengibre cristalizado si no lo conseguís en un supermercado o en una tienda especializada. Ya he triturado el jengibre cristalizado con el azúcar. Esta es la textura, es como arenosita. Este jengibre se puede guardar más o menos 3 meses en un recipiente hermético y os va a durar en perfecto estado. Ahora vamos a empezar a hacer la receta de las galletas. Como siempre lo primero es mezclar la mantequilla con el azúcar hasta que esté bien cremoso. Con la mezcla ya completamente cremada vamos a agregar el huevo, la melaza y el jengibre. Para esto encenderemos la batidora en velocidad media y empezaremos a echar los ingredientes uno a uno esperando siempre que primero se integre el que echamos para echar el siguiente. ¡Gracias! Y ya solo me falta agregar el jengibre triturado con el azúcar. Mucho cuidado porque esto es muy volátil, sale un polvito que hace toser pero es muy rico de olor. Y encendemos a mitad. Ahora es el turno de los ingredientes secos. Esta vez vamos a mezclar primero todo el bicarbonato, las esencias, la canela, la noz moscada. La mezclaremos con la harina. Revolveremos muy bien y vamos a agregarlo a la mezcla de la batidora con ella encendida para que no se haga ningún grumo. ¡Vamos a ir! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando tengamos ya la mezcla un poquito dura, que vemos que la batidora ya no puede, debemos hacer un cambio de ganchos por estos que son de amasado. Los que tienen la batidora ahora son solamente para batir cosas un poco más líquidas. Si no lo cambiamos podemos quemar la batidora. Entonces hagamos el cambio para seguir echando la harina que falta. ¡Gracias! 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 Cuando tengamos ya la mezcla de la masa de galletas, que veamos que se despega del molde del vaso, de la batidora o de la mesa si la estáis haciendo a mano, la vamos a sacar en un papel film y la vamos a meter a la nevera mínimo, mínimo una horita para poder armar las galletas y que no nos den problema. ¡Vamos a ir! ¡Gracias! ¡Gracias! He sacado ya la masa de la nevera, puedes ver que está durita como tipo plastilina. Ahora la sacaré del papel film y empezaré a hacer unas bolitas más o menos un poquito más pequeñas que una pelotita de ping pong. ¡Gracias! 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 No hace falta que sea mucho, simplemente integrar y ahora cogeremos una de las bolitas, la pasaremos por la mezcla que quede bien untadita y a la bandeja del oro. Gracias por ver el video He puesto las galletas en el horno Como veis las he puesto muy separaditas Porque a veces ellas pueden crecer Y depende del calor del horno se nos pueden pegar Entonces siempre es mejor hacer de a poquitos Para que no nos salga una pizza de galleta Ahora las llevaré al horno Entre 12-15 minutos más o menos A 170 grados Las galletas ya han salido del horno Están frías La apariencia para que las veáis Es esta Son un poquito como craqueladas por encima Están suavecitas por dentro Y crocantes por la parte superior Muchas personas me han preguntado ¿Por qué se debe refrigerar la masa de las galletas? Es muy simple El sabor es el mismo Pero es simplemente para que la forma de la galleta Se quede cuando está horneada Porque si no la horneamos La galleta tiende a esparcirse He hecho algunas Galletas sin refrigerar Para que las veáis La galleta queda muy plana Mirad como es de plana Queda mucho más abiertos Las grietas que se hacen Y bueno la diferencia es notable con la otra Voy a ponerla acá Para que podáis apreciarlo Y voy a poner una De las que si están refrigeradas Para que veáis Que si Vale la pena refrigerar Y esperar un poquito Para poder hornearlas Y que queden así de bonitas Para decorar estas galletitas Vamos a hacer un icing de limón Muy sencillo Y solo tiene unos ingredientes muy básicos Que serán 100 gramos De azúcar glas Y una cucharada de zumo natural Lo tengo doble Porque lo voy a hacer con dos colores Vamos a utilizar Colorantes alimenticios De los colores que elijáis Y también vamos a necesitar Dos bolsitas de cierre de zip Y unas tijeritas Bueno para hacerlo Lo único que hay que hacer Es agregar El zumo de limón Al azúcar glas Y mezclar Simplemente Hasta que esté todo Bien integrado En una pastita Bueno cuando tenga más o menos Esta textura Como líquida Espesito Agregaremos el colorante Una cosa Para lograr esta textura Si tenéis que echar Un poco más de zumo de limón No hay problema El todo es que Logréis hacer Que caiga como en hilito Ahora si Agregamos una gotita De colorante Recordar que esto Siempre es mejor ir De menos a más Y ahora Teniendo ya el color Vamos a ponerlo En la bolsita de zip Con mucho cuidado Vamos a ponerlo todo Cuando tengamos ya el icing Aquí en la bolsita Lo único que tenemos que hacer Es cortar la puntita Con una tijerita Pequeñito Y vamos A hacer como zig zag En cada rayeta Con una tijerita Y después de decorar Las galletas Esperamos unos 15 minutos Para que el icing Se ponga firme Simplemente tocamos Con el dedo Una galleta Y si sentimos Que el icing Está durito Quiere decir Que ya están listas Para poner en un plato Y aquí están Nuestras deliciosas Galletas de jengibre El toque del icing De colores Es ideal para los niños Para que nos ayuden A decorarlas ellos mismos Y bueno Nada más Esta es nuestra receta Facilísima Sencilla De pasos Y de ingredientes Y espero que les guste A ver si me mandáis fotos Porque todavía no habéis Mandado ninguna foto Y quiero ver fotos De los resultados De las recetas Que habéis visto Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!